Este es un corte informativo al momento de Expreso 24-7 Continuamos informándole con las noticias más relevantes acontecidas en Expreso La Guardia Nacional informó que esta mañana se registró el cierre de circulación en el kilómetro 78 de la carretera Canos Agua Prieta tras una nevada acontecida en la zona La mañana de este martes, un hombre originario de Chojoa perdió la vida luego de que el auto en el que viajaba en compañía de su hermano se volcó en un canal de la comunidad de Campo España en dicho municipio El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la que será su séptima gira de trabajo por Sonora que lo llevará por segunda ocasión a San Luis Río, Colorado y por primera vez durante su mandato a Nogales En su tradicional conferencia de prensa mañanera de este martes el mandatario destacó que uno de los temas a tratar en esta gira será el impulso a la Liga Norte de México que integran escuadras de San Quintín, Ensenada, Tecate y Mexicali, Baja California con equipos de San Luis Río, Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Magdalena y Hermosillo, Sonora Agradecemos su preferencia y lo invitamos a seguir de cerca nuestras plataformas digitales de Expreso Esta fue la información generada en las últimas horas Expreso 24-7